¿Cómo estás? ¿Todavía no viste nuestro último video? Sí, video tutorial de Fractal Audio. Te enseñamos a insertar pedales que tengas y quieras utilizar con tu Axe FX3 en la cadena de audio. Sin ningún problema, lo mandas ahí a la cadena de audio y lo podés activar y desactivar sin ningún ruido, manteniendo la calidad de audio a la perfección. Y lo podés colocar en el lugar de la cadena de audio que se te plazca, ¿sí? Así que si tenés un pedal del que sos fanático y sí o sí lo tenés que usar con Fractal, no hay ningún problema, lo podés insertar en la cadena de audio y en este video, que en la descripción, acá, te dejo el link para que lo veas, te explico exactamente cómo tenés que hacer toda la programación para sacar el mayor provecho posible y que te ande todo a la perfección. Así que no te lo pierdas, ya sabés, haces clic en el link, mirás el video, nos das tu me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube y recordá que hoy más tarde estrenamos video nuevo de Synergy Amps. Así que no te lo pierdas. Chau, chau.